¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a mi canal Patizuastegui, recetas y algo más. Si tú eres nuevo o nueva aquí en mi canal te doy la bienvenida. Espero que te guste el contenido que encuentras aquí y te invito a que le eches un vistazo a las recetas que ya tenemos en el canal. Ya tenemos un poquito de todo, desde recetas de comida, pan para pasteles, alguna que otra decoración, pan tradicional mexicano, un poquito de todo. Espero que alguna receta de ahí te pueda agradar y pues bueno, la puedas poner en práctica. Bien, el día de hoy, para estos días que ya se viene el frío o en algunos lugares ya está un poco más frío o está muy fresco, ya se nos antoja tomar algo muy calientito, les quiero compartir cómo es que yo hago mi atole de avena, un rico y delicioso atole, bien fácil de hacer. Así es que sin tanto que decir, vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar y cómo es que lo vamos a preparar. Quédate conmigo a ver el video. Pues bien, lo que vamos a necesitar como principal ingrediente va a ser pues nuestra avena. Yo siempre compro de esta y es la que dice que es 100% whole grain o también hay una que dice 100% whole wheat que es integral, también le sirve y de preferencia que sea en hojuela, es decir, así entera. No queremos de la que es rápida, que dice que se hace de 2 a 3 minutos, no, esa no la queremos. Queremos esta que es en hojuelas, así es como la necesitamos. También vamos a necesitar leche de galón, leche entera. Yo estoy ocupando esta que dice 2%, pero tú puedes ocupar la leche de tu preferencia. También vamos a necesitar una lata de leche evaporada. También una cucharadita o un chorrito de vainilla. Vamos a necesitar agua. Ahorita les voy a decir las cantidades exactas, ¿ok? También vamos a necesitar canela. Yo aquí tengo estas 2 varitas de canela, están un poquito gruesas y estas son las que yo voy a utilizar. A mí me gusta que la avena tenga ese saborcito a canela, bien rico. Y pues aquí también tengo azúcar. La cantidad pues va a ser al gusto. Ahora sí, vamos con el procedimiento. Primero que vamos a hacer, voy a poner a calentar una ollita o donde ustedes lo vayan a hacer. Y yo voy a estar usando 2 tazas con avena. Esta es la taza que yo estoy utilizando. Esta es la medida. Entonces voy a utilizar 2 tazas con avena. Por cada taza de avena yo utilizo 2 tazas y media con agua para que cocinemos muy bien nuestra avena y nos quede muy rica. Entonces, para estas 2 tazas con avena, yo aquí ya tengo 5 tazas con agua que las voy a agregar aquí para que empiecen a calentarse. Que ya esté muy caliente, vamos a agregar nuestra avena. Y ahora para que empiece a soltar su sabor, voy a agregar aquí la canela. Y aquí la vamos a dejar a que hierva para que unos, a partir de que dé el hervor, unos 3 o 4 minutos vamos a dejar que hierva para que la canela suelte el sabor. Y seguimos con el siguiente paso. Miren, aquí ya pasaron los 3 minutos que les dije que iba a dejar hervir la canela con el agua. Como ustedes pueden ver, ya el color es diferente. Aquí ya se ve que ya soltó el sabor la canela. Ahora sí, en este momento voy a agregar las 2 tazas con avena. Aquí está una. Y aquí está otra. Recuerden que es avena entera, avena cruda. La vamos a dejar aquí que se cocine por aproximadamente unos 3 minutos, 4 minutos. Para que también agarre el sabor con la canela. La dejo aquí un momento y ahorita les digo el siguiente paso. Olvide decirles que cuando se esté cocinando aquí la avena, tiene que estar a fuego medio. Para que no se les vaya a desparramar. Miren, aquí ya pasaron 4 minutos y estuvo cocinándose a fuego medio. El tiempo no importa. Aquí lo que queremos es que prácticamente se consuma el agua que le agregamos. Si ustedes ven, ya casi no tiene agua. Vean. Eso es lo que queremos, que la avena se cocine con el agua y que agarre el sabor muy intenso a canela o el sabor rico a canela. Ahora sí vamos a empezar a agregar la leche. Voy a empezar agregando la leche evaporada. Recuerden lavar muy bien las latas por la parte de arriba. Y aquí sí vamos a bajar el fuego a lo más bajito, ya que lleva leche y se puede pegar. Ahora voy a agregar la leche de galón. Aquí voy a agregar 2 tazas con leche. Y voy a agregar otras 2 más. Yo estoy agregando esta cantidad, ya que cuando se enfría el atole se espesa. Y vamos a agregar azúcar. Este es de un cuarto. Media. Y tres cuartos. Si le hace falta, ya le agrego un poquito más, pero con tres cuartos de taza. Y un chorrito de vainilla. O una cucharada. Y listo, ahora sí, vamos a bajar el fuego a lo más bajito, porque lo que no queremos es que se nos pegue. Ahora sí, pues bueno, aquí lo vamos a dejar a que hierva a fuego bajo. Y de vez en cuando vamos a estar moviéndole para que no se nos pegue. Y de preferencia yo les recomiendo que lo hagan en una ollita de teflón. Miren, aquí yo ya le voy a apagar a mi atole de avena, porque como ven por esta parte de aquí ya está borbujeando. Pues ya está hirviendo y como les dije lo dejé a fuego bajito para que no se queme y no se nos pegue en la parte de abajo. Miren, ahí está. Ya está hirviendo. Ahora sí, le voy a apagar. Miren, así es como nos quedó. Bien. Si ustedes lo quieren más aguadito, pues le pueden agregar un poquito más de leche. Como les dije también, ya cuando se enfríen, esto va a espesar un poco más. Entonces, por eso es que a lo mejor al principio pareció que era mucha leche, pero no, esto espesa. Así es que ahora sí, pues lo vamos a servir para que vean cómo es que nos quedó. Aquí voy a servir mi atole. Créanme que quedó bien rico, bien cremosito la leche evaporada. Le da un sabor delicioso a nuestro atole de avena. Ahí está. Y pues aquí está una receta bien fácil y de ideal para estos días que está haciendo ya un poquito de frío. Para que acompañen ya sea con un bolillo, una telera, un pan de dulce. Quedó bien rico. Y olvidé mencionarles que para mí en los tres cuartos de taza de azúcar estuvo perfecto. Quedó muy bien de dulce. Pero ustedes prueban, si ustedes sienten que le hace falta un poquito más, pues agregan un poquito más de azúcar. Para mí estaba perfecto así. Así es que espero que esta sencilla receta les haya gustado. Y si te gustó la receta, no te vayas sin antes regalarme tu like, por favor. Con eso me ayudas mucho. Muchas gracias. Gracias por llegar al final de este video. Si vas de paso, bueno, pues te invito a que te suscribas. Aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Suscríbete. Es completamente gratis. No tienes que pagar nada. Y no se olviden de activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones a su celular o a su computadora. Gracias por llegar al final de este video. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video o en una próxima receta. Bye. Chau.